Ya sea que buscas comprar tu primer casa o necesites vender y comprar una más grande, nosotros te ayudamos a encontrar la casa ideal para ti y tu familia. Te guiamos en cada paso de la compra. Llámanos al 405-759-2211. 405-759-2211. O visítanos en el 10501 South Black Welder. Tu sueño es nuestro compromiso. Legacy Real Estate Group. Como 2.340.000 sonrisas, 28.800 besos de buenos días, 110 viajes increíbles y unas copas. Hay una vida entera de su compañía que su familia no podrá disfrutar. Todo porque él decidió manejar después de tomar unas copas y murió en un choque. No pierdas tanto por culpa de tan poco. Manejar medio tomado es igual que manejar borracho. Un mensaje del Departamento de Transporte de Estados Unidos y de Ad Council. Gómez Western Wear celebra el 4 de julio con un 25% de descuento en toda la tienda. Tus marcas favoritas. Ariad, Cuadra, Texas Country, Larry Mahan. Todas con un 25% de descuento del 4 al 7 de julio. Te esperamos en Gómez Western Wear. Llega el concierto baile que estabas esperando con... Conjunto Primavera. Conjunto Primavera. Este domingo 7 de julio. Rancho Diamante. 12-9-21 West. Water Roll. Edmono, Oklahoma. Conjunto Primavera. Necesito decirte... Además, la banda chacalosa de Jerez-Tacateca. La banda chacalosa. Buena la banda. El milagro. Con la Riena. Preparada. Relebo Vindado. Y tamborazo Corralejo. Gran concierto baile, domingo 7 de julio. No te lo puedes perder. Llega. Conjunto Primavera. Puertas abren a las 3 de la tarde. Niños menores de 12 años entran gratis. Para más información en 405-349-7050. Domingo 7 de julio. Rancho Diamante.